Que viva la dictadura, Lorena Peña y Nidia Díaz se fueron a Venezuela, ¿qué andan haciendo? Aquí te cuento, además piden prisión para Claudia Ortiz, quien va a decir, libérenla ya de eso y más. Hoy, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de Lorena Peña y Nidia Díaz porque se fueron a aplaudirle a Nicolás Maduro. Pero este próximo domingo serán las elecciones en Venezuela y Nicolás Maduro busca la reelección. Y claro, las doñitas, las frentudas se fueron a apoyarlo. Esperemos que se queden allá, o sea, si tanto apoyan a Nicolás Maduro. Y aquí en El Salvador están tan inconformes con el presidente Bukele. Allá que se queden. Como les dijo el presidente Bukele a los venezolanos, ¿qué ocurrió cuando él llegó al poder? Ojalá se llevaran la pasta de dientes y el papel higiénico, ¿verdad? Pues miren qué contentas ahí en Venezuela y aquí indignadas con el presidente Bukele. El dictador le dicen, pero allá, allá bien aplauden. En 1999, Hugo Chávez modificó la constitución para poder reelegirse. En el 2009 se modificó, se hizo una enmienda por medio de un referéndum donde se les pidió a los venezolanos y aceptaban que se diera la reelección por un primero, por un segundo, por un tercer periodo y aceptaron. Así que allá todo es legal si se modifica la constitución. Pero aquí las doñitas pegan el grito con el presidente Bukele. Vaya, vaya hipócritas como dirían Marlene y Funes. Y hablando de Venezuela, miren, la situación se ha puesto bien complicada porque ustedes saben que cuando hay una elección lo que le da validez a eso son los observadores internacionales. Pero Venezuela está deportando a todo el que no sea venezolano que pone un pie en el aeropuerto. Así lo ha dicho el senador de Chile que no se le permitió ingresar a Venezuela. La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile, de todo el mundo, vamos a seguir defendiendo la libertad, los derechos humanos porque se lo merecen. Nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes. Escuchaban a este senador chileno que a él y a su misión que lo acompañaban no lo dejaron ingresar. Al igual que el expresidente de México, Vicente Fox, no fue permitido su ingreso. Estamos parados aquí en Caracas, pero hay cuatro aviones ya de Copa que están también detenidos. Y Vicente no, los sueltan, no, los dejan volar y no se bajan los presidentes. Le vamos a necear un poquito. Escuchaban a Vicente Fox, no están dejando ingresar a todas estas personas fuera del régimen de Nicolás Maduro, todos ellos que quieren observar que las elecciones se den de forma legal, pero no se les está permitiendo el ingreso. ¿Por qué será? Curiosamente, miren, los frentudos cuando se van huyendo diciendo que aquí hay persecución política y que les den refugio a asilo político, se van corriendo para México. Allá están muchos de los frentudos. Y miren que ahora ni siquiera el expresidente de México quiere a su amigo Nicolás Maduro. ¿Qué pasó ahí? De igual forma, una senadora colombiana dice no le permitieron ingresar. Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiketía. Expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaron el celular y nos están sacando sin ninguna razón. Pobre país, no hay argumentos, no hay información, no hay derechos. Pobres, están presos. Y eso es lo que anda aplaudiendo Nidia Díaz y Lorena Peña. Y a todas esas denuncias se suma el senador Marco Rubio, donde ha condenado esta situación. Bueno, sabemos que Maduro ha hecho todo lo posible para tratar de robarse estas elecciones. No ha permitido a los venezolanos en el extranjero votar. Ha encarcelado a oponentes políticos. No ha permitido que entren organizaciones internacionales para supervisar las elecciones. Él no puede ganar una elección legítima, él lo sabe. Y por eso van a hacer todo lo posible para tratar de robársela. Pero está perdiendo, por tanto, que posiblemente sea imposible robársela sin que el mundo se dé cuenta. Esperamos y rezamos por el mejor resultado para Venezuela, pero nos preocupa mucho la reacción de un régimen de criminales que, en mi opinión, no están dispuestos jamás a soltar el poder. Pero seguiremos rezando y esperando lo mejor, sabiendo que si esto es una elección legítima, la oposición va a ganar. Pero van a hacer todo lo posible para robársela. Ahí escuchaban las palabras que dedicó el senador Marco Rubio ante la situación que está viviendo Venezuela. Es increíble que el FMLN, viendo cómo aquí se desarrollaron las elecciones, ellos tenían su candidato, el Chino Flores, que quedó en segundo lugar, muy lejos del primero, pero quedó en segundo lugar. Estaba el candidato de arena, el señor Beto Kuma. Y, pues, todos hicieron su campaña con completa normalidad. Pero ellos siguen llamando al presidente inconstitucional, el dictador Bukele, y allá andan aplaudiéndole a Nicolás Maduro. Si eres mi apoyo total, ha dicho el candidato Donald Trump, al congresista Matt Guest, que hace poco visitaba El Salvador. Estuvo conociendo cómo funciona el SECOT, y quizás a raíz de todo el apoyo que el congresista le da al presidente Bukele, pues, escuchamos a Donald Trump suavizar su discurso. Tienes mi total y completo apoyo, ha dicho, y esperamos, pues, que la relación de El Salvador mejore, y qué bueno que hay muchos republicanos que le dan el aval al presidente Bukele. Estaremos pendientes de lo que está pasando. A ver, coméntenme. Ciudadanos salvadoreños, pero también estadounidenses, ya pensaron a quién le van a dar el voto. Yo sé que todavía no hay un candidato oficial desde la renuncia de Biden, pero ya se escuchan muchos nombres por cuál partido se va a decidir. Cambiando de tema, vamos a hablar un poco del partido de la gran mayoría aquí en este canal. Yo sé, todos apoyamos a nuevas ideas, pero eso no quiere decir que no vamos a reconocer que han actuado mal en las últimas semanas. Y el día de hoy en la entrevista con Nathan, estuvo Giovanni Galeas hablando un poco sobre que la primera que debería ir a prisión debería de ser Claudia Ortiz. Nadie tiene derecho a tirarle una pedrada a un diputado si antes no vemos en la cárcel a la sopilota esa. No. No es posible eso. No es posible estar concentrando la mirada, los insultos, las faltas de respeto a los diputados, que ciertamente se están ganando el malestar del pueblo con ese silencio, pero no es posible olvidar a esa otra señora. Y a los otros sinvergüenzas también de oposición. No, eso no lo vamos a hacer. Y ahí tiene toda la razón Ezequiel. Y aunque Giovanni Galeas no dice el nombre, ¿verdad? Cuando dice eso, pilota, esa señora, los otros de la oposición, se entiende que se refiere a Claudia Ortiz. ¿Qué opina sobre esas declaraciones que ha dado Giovanni Galeas? Él continuó diciendo que no le gusta hablar de corrupción en nuevas ideas hasta que, pues, se confirme con datos reales. Por ejemplo, yo hasta ahorita, yo no puedo hablar de corrupción en la Asamblea Legislativa. Yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. No hay nada, ni de lejos, que pruebe que haya un solo acto ilegal en la gestión de la Asamblea Legislativa. No. Y lo ha dicho usted en su cuenta de redes sociales. Ilegal, no. De corrupción yo no voy a hablar. Si hay alguno que quiera decir eso, bueno, será muy su libertad y podrá sostenerlo él. Yo no lo voy a hacer. Pero sí puedo decir que estoy tan molesto, tan molesto, como la mayoría de gente que conozco y acompañó este proyecto, aquí en El Salvador y fuera de El Salvador, porque tuve la fortuna de hacer giras bastante extensas por varias ciudades y estados norteamericanos. Y es cierto, son muchos los diputados que visitaban. De hecho, una vez fue el presidente de la Asamblea y 32 diputados más, si no me equivoco, recibieron el apoyo de los salvadoreños allá en los Estados Unidos y también son ellos mismos los que están pidiendo explicaciones. Y por ahí hay un refrán que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas. Es cierto que son muchos opositores los que están cuestionando a los diputados, pero también hay muchos quienes los hemos apoyado y defendido que estamos diciendo. Y miren, por favor, cuéntenos el detallito de quiénes son sus contratados. Ya es momento de parar todo lo que se dice, si eso es cierto, si no es cierto. Al final, como dijo Giovanni Galea, también es en prevista. No es posible que de 54 diputados que hay, ninguno tenga el valor de hablar. Yo ya sé que salió a dar un en prevista Ernesto Castro, ya sé que salió a hablar Alexia Rivas. También William Soriano hizo un video en vivo, casi que una semana después fue el primero en salir a hablar. Muchos han salido a hablar, pero todo lo que nos dicen es a medias. Al final, lo único que queremos saber es quiénes son las personas que tienen contratada, por qué se les dio ese trabajo, porque se sabe que para conseguir un trabajo se gana con méritos, se gana con títulos importantes, trabajos que hay ahí como asesores de ellos. Y eso no nos lo quieren contar. Lo legal, lo justo y lo correcto, decía el diputado Cristian Guevara. Y yo creo que lo legal, lo justo y lo correcto aquí es que nos enseñen su planilla. Pero ninguno ha tenido valor, como dice Galeas. ¿De qué depende? Que se descontrole. Que se controle depende de romper el silencio. Alguien tiene que romper el silencio, porque si no la cuestión camina al descontrol y el silencio se convierte, ya deja de ser solo silencio y se convierte en abuso. En abuso. En abuso. Bueno, ¿de qué depende que se descontrole? De la persistencia del silencio, que es una forma del abuso, que es una de las formas de la irresponsabilidad y es una de las formas de la prepotencia y de la ineptitud política. Política. Ese silencio se puede ir convirtiendo en varias cosas a la vez. Hay una... Yo puse un tuit ayer y me van a disculpar, pero cuando dije que estoy molesto, es que estoy molesto. Estoy muy molesto. Y no en general. Estoy molesto con ese grupo de diputados. Claro que sí. No entiendo cómo entre 54 diputados no haya uno. Uno. Que salga y diga, miren, soy de la llanura, pues. Yo no tengo información. Esto es lo que yo tengo. ¿No? Ni uno que se atreva a romper el silencio. Ni un solo valiente que se atreva a decir, esta es mi planilla y por esto los contraté. Ninguno, ninguno, ninguno que nos explique dónde es que van esos fondos. Si dicen que 8500 es lo que usan, dónde va el resto del dinero, quién lo maneja. Se maneja igual el tema de cuotas partidarias como hacían los demás partidos. Miren, es bastante curioso. Ayer hablamos de la lista que filtró el grupo de Telegram de ciberinteligencia y ahora el colega Saúl Montes decía, habría que averiguar cómo edecanes y demás consiguen los puestos en la asamblea. Tantos hipotes graduados en las universidades con aspiraciones de trabajar en sus áreas administrativas y son susplantados por esto. Pero, y acompañaba la imagen con una de las jóvenes que aparece en la lista de contratadas con un salario de 3 mil dólares. Realmente no es que aquí Saúl fue y buscó ahí, digamos, algo de morbo y vengo y agarro esta foto. Es que solo fotos en frases de baño tiene la jovencita que quizás tenga sus títulos, pero en lugar de enseñarlo, borró sus cuentas. Borró sus cuentas y no ha sido la única que ha borrado sus cuentas y perfiles así similares, solo fiestas, fotos en la playa, en frases de baño. Bueno, todo el mundo va a la playa y usa frases de baño, ¿verdad? pero en ningún lado le vemos ese mérito para tener ese puesto. ¿Y saben quién llega a defender a la jovencita? Es más, acusando de que ha llegado incluso a insultar a la joven. Dice el exdiputado que por ahí le han sacado que todavía sigue en la asamblea laborando como jefe de prensa. Ante ese cuestionamiento no ha querido responder, pero a defender a la jovencita, es tíverda, sacó el pecho. Y pues le cuestionó, perdón Saúl, sin entrar tanto en tu noble causa, un comentario, cuando decís eso, te estás refiriendo a una mujer, a una persona, hay una clara falta de respeto en esa forma de expresarte de alguien, creo que puedes hacer tu crítica libre sin dejar a las personas y por cierto que tiene que ver una foto en las redes personales de la señorita con su trabajo. Al decir esto, pues me parece que está confirmando que la jovencita pues quizás si era empleada porque continuó diciendo que pues no la juzgaran de la forma en que se visten y que si no tenía ella derecho a trabajar y claro que tiene derecho a trabajar, pero para ganarse un trabajo se hace con méritos y no con fotos en trajes de baño. Luego, pues salió de que el diputado está en la famosa lista de los contratados como se puede ver aquí Carlos Germán Brod y pues hay cinco le cuestionaban mire diputado háganos el favor ya que estaba tan activo en las redes y coméntenos es cierto que todavía sigue elaborando en la asamblea legislativa porque ya no fue ni candidato ni es diputado actualmente pero hasta el momento no ha querido responder ese es el problema de los diputados no dicen nada pero hablemos de lo bueno que hacen los diputados también y es que hace unos días tenía una gran idea el diputado Reinaldo Cardosa y él propuso que este 29 de julio sea el día nacional del motorista salvadoreño que bien ganado lo tienen dice del motorista salvadoreño porque todos los motoristas salvadoreños no tienen su día y todo maneja todo son los que le dan ese motor que se enciende cada mañana a poder darle economía al país a poder a poder echar a dar la economía y no tienen un día especial para ello así que nosotros es más yo quiero decirle que solo un país de Centroamérica tiene un día especial para eso y nosotros lo estamos haciendo ahora como salvadoreños para poder también elogiar todos los motoristas motoristas hombres y mujeres que luchan día a día para echar al lado de su familia me llega diputado haciendo historia verdad él dice solo un país en Centroamérica tiene la celebración del día del motorista y mire ante tanta celebración uno se puso puso las copitas antes bien merecido lo siento bájate tranquilo para arriba Diego autoridades sorprenden a conductor de autobús de la ruta 11 manejando borracho era tanto el nivel de alcohol que se había metido el señor que no se podía poner ni de pie y aún así andaba manejando ese bus bien merecido verdad esa celebración es que mi mi diputado mi diputado porque de chalates tiene unas ideas que esos asesores están bien pagados porque no había no había algo que le hacía más falta al salvador que el día del motorista brevemente le comento que ha llamado la atención que hoy se reunió la comisión de tecnología turismo e inversión el video se puso en privado ya que se empezó a cuestionar cómo era posible que la comisión durara seis minutos nada más en la comisión no se le quiso dar ni siquiera lectura a las iniciativas que el presidente Bukele había enviado solo dijo que habían cuatro iniciativas y que se iban a estudiar y se levantó la sesión cuál era la carrera quién sabe quizás estaba enferma la pancita pero no le dieron más que seis minutos pero las iniciativas del presidente Bukele están muy buenas así que esperemos que de verdad de verdad vayan a sus oficinas y miren junto a esos asesores que les pagamos las estudien y las aprueben así como lo dijo la diputada aparte de lo que ha estado pasando mis queridos suscriptores yo como siempre les recuerdo que aquí es fácil y rápido apoyarme deje manita arriba un comentario que aquí no se lo borramos y claro miren activa la campanita de las notificaciones saludos